Lo que haces no es salvarlas, Delta, por muy buena que sea tu intención. La superficie no es el paraíso, sino la perdición. Preferiría verlas ahogadas. Utopía. Dicho en alto, evoca el cielo en la Tierra. Pero significa tanto buen lugar, como ningún lugar. Un ideal, inalcanzable. Incluso en su nombre, nos negamos a creer. Aún así, siempre trabajaremos en busca de la utopía. Impulsados eternamente por las ganas de tenerlo más. Una de las mayores ironías humanas es que nuestro curso de busca de la utopía es lo que nos ha impedido alcanzarla. Mira, padre. Sé que igual no querías una hija. Pero el amor es pura química. Somos libres de darle significado. No permitiré que madre vuelva a separarnos. El plásmido, padre. Dime dónde y lucharé a tu lado. No. 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 Ponéis. Recibiréis lo mismo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Eleanor iba a ser un compuesto de todo el ingenio de Raptor La primera autopista viva Que serviría al mundo sin preocuparse por sí misma Forzar la conciencia en un ser así Es cortarle las alas Ese fue tu regalo, Delta Tal y como ella esperaba Debes de estar muy orgulloso Debes de estar muy orgulloso Hoy Delta estaba en plena forma Los guardias intentaron obligarlo a tomar otra dosis de lo que toma, sea lo que sea Y acabó con cuatro a la vez Les partió los brazos y las piernas Había sangre por todas partes Según dicen puede que uno de ellos no despierte nunca Ojalá yo pudiera liberarme así ¡Gracias! 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 Vamos padre, no te rindas No levanta, ¿por qué no te...? ¿Cómo voy a ayudarte si no me acercas a ti? Sola y asustada, si os interponéis, recibiréis lo mismo ¡Gracias! 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 Supongo que me equivoqué en lo que a la doctora Lam respecta. Me explicó que mis ansias de control me reconcomían. Encontramos muchos incidentes en mi historial en los que le ponía fácil a algún convicto que se me echara encima para castigarlo. ¡Dios! Pero ahora creo que puedo hacer algún bien aquí abajo. Con la familia. Bueno... Tenemos la oportunidad de sobrevivir a toda esa locura. Hasta de recuperar la ciudad.